¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estamos aquí en directo de los de Compartión con Crypto Maníacos! ¡Espero que os guste! ¡Un like! ¡Suscríbete mucho! ¿Es como más usado ahora mismo es? ¿Wademan Pit Keeper o Wayman R29? Por toda la gente, ¿eh? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mozambicazo! ¡Otra mozambicaza! Buena tarea, al lobby ¡Esto es una vergüenza, tío! ¡Esto es una vergüenza, el loot! ¡No lo puedes creer! ¡Es que no te ha hecho el aire que pone ningún lado, tío! ¡Sí, esto ya es otra cosa! ¡Vamos allá! Ronda 1 Empieza la punta atrás del anillo El siguiente anillo está lejos Atentos al reloj S GO 어�s? ¡No porque no se estáускаo! ¡Ah! ¡Granada! ¡Están disparando! ¡Y me están dando! ¡Inemigo derribado! ¡AS BAS FORTAS! ¡Than, esas McG Nee! Voy a investigar esta área Ha caído el último miembro Un pelotón menos entre nosotros Y la victoria Lo voy a pensar que era un tío Ahí va el tío Voy a pillar el botequín que hay por aquí No había un botequín por aquí Últimamente salen pocos chalecos O sea, salen todos los mejores chalecos Juntos, como estos dos No sale ni uno Pero mirad y se ha mirado Ha hecho la de plata en mi Voy a curarme Veo a uno de ellos Necesito la luz Granada de fragmentación lanzada No, fuck No, fuck ¿Qué malo es tu? ¿Qué paquete esto? Malísimo Avento de vida no me da Avento de vida no me mata El tío Por favor Hello, hello, hello ¿Qué pasa? Un miraje, tú, que malo Se queda quieto Y se ha tirado un siglo Para darse cuenta que estoy Realmente no sé por qué Le uso a la A la opción esta de la gente Necesito munición de energía No sé por qué le uso Porque realmente la Como decirlo La gracia de la skin es esa O sea, que tú matas a alguien Le quites el arma Y tenga esa skin Para que no sean siempre la misma skin No sé si me entendáis Yo normalmente cuando cojo un arma Le voy a cambiar la skin A la mía Entonces nunca tengo Otra skin diferente No sé si me entendáis La gracia de la skin Es que tú le quites el arma a otro Y quedarte con la skin del otro Que tú nunca usas Para que no sean Pepear la misma skin Además es que usa la windman Y la windman se nota mucho La mirilla No sé Esta es fea Pero me la voy a dejar así Si llevas mirilla Da igual a quien que lleve gente O sea Da igual a quien que lleve ahí Si hay mirilla No importa Lo malo es que no tenga mirilla Eso ya otro rollo Esta skin es más rara tío Es común seguro Pero ¿Qué tiene macho? What What the thick Usted que lleva un reloj El 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 ¿Qué pasa? Y veo a un enemigo. Lo han tirado hace media hora el tío y no lo hago daño. Lo han tirado hace media hora el tío. Lo han tirado hace media hora el tío. Lo han tirado hace media hora el tío y no lo hago daño. Lo han tirado hace media hora el tío. On it. ¡Estamos cerca del anillo! ¡Preparaos! ¡Faltan 30 segundos! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡No, no, no! ¡Disparando! ¡Esperad! ¡Recargando escudos! ¡Curándome! ¡Me está disparando! ¡Recargando mis escudos! ¡Diez segundos para que se cierren! ¡Me estoy curando! ¡Recargando! ¡Cuándo estaría! ¡Aquí he salido ahí! ¡Madre mía! ¡Me pone a escalar esto, ¿verdad? ¡Esta partida ha sido full chilling! ¡Hasta ahora! Si no, así está, en la Nice One, en Barcelona, de fiesta ¡Un segundo! ¡Me estoy curando! ¡Necesito escudos! ¡Aquí hay una batería para escudo! ¡Aquí hay una batería para escudo! Están piliando Es que no tengo el asesorio Si tuviera el asesorio, madre mía De la flatline Es que sin asesorio no mola esto Super pocha Si no tengo el asesorio no disparase, tío Una basura Recargando Enemigo derribado Necesito recargar Eliminamos a todo el pelotón Había un equipo aquí en la cueva, creo Creo que había un equipo en la cueva Venga, aquí está Cuidado Enemigo avistado a lo lejos Están disparando Recargando 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 Pensaba que venía un pathfinder, por eso cancelado el rest No, no cancelo Cuidado No voy a estar aquí siempre No, no cancelar No, no cancelo No, no cancelo No cancelo Sois los campeones de Apex. Dillardas.